Muy bien, seguimos en nuestra casa y en pantalla los preciosísimos cojines de nuestra querida profesora Iraíz. Les recordamos que tenemos todos los cursos disponibles para ustedes, solo se tienen que comunicar. Y vamos a darle más importancia de la que tiene a todo lo que es los retazos. Recuerden que permanentemente, desde hace muchos años, le digo, organicen los retazos. Las manualistas debemos ser enemigas de las bolsas, no debemos ser amigas de las bolsas. Porque uno guarda cosas en bolsa y después no se acuerda qué colocó en esa bolsa. La tiene que voltear así arriba de la cama y hacer una clasificación y tratar de tener todo en cajas. Recoja una caja de cualquier negocio, de la puerta, la forra con un papel o con una tela y ahí tiene clasificadas las telas en bolsitas si se quiere transparente pero en cajita. Porque cuando uno tiene una bolsa no sabe lo que tiene. La profesora al día de hoy les trae bastantes buenas ideas y recomendaciones para utilizar todos esos retazos que usted tiene en casa. Así es amiga, exactamente así. Y eso que tú dices es verdad. Aparte de que son retazos, por el hecho de que sean retazos tenemos que tratarlos bien y con cariño para que no se nos maltraten, se arruguen y se doblen, además de la importancia de la clasificación porque así ganamos tiempo. Exacto. Profe, este es el trabajo anterior, lo va a voltear para que las chicas vean el resultado final. Ya está terminado, vamos a voltearlo para ver cómo quedó y nos dedicamos al reciclaje. Aquí tenemos, para que no digan que no se terminó bien. Así debe quedarle, claro, cocido a máquina, mejor terminado, con tiempo y todo. Y parte de atrás, parte de adelante. ¡Oh, qué maravilla! Miren, está totalmente listo. Un proyecto precioso, modelo tipo hoja, ¿ok? De cojines a la carta de la profesora Iraíz. Precioso, profesora, el proyecto del día de hoy. Cuéntenos qué hacemos con los retazos, que tenemos tantos, que tenemos muchísimo. Bueno, fíjate en lo siguiente, yo estuve en estos meses que estuve alejada de las pantallas, trabajando y pensando. El reciclaje pues siempre ha sido importante, pero últimamente pareciera que está de moda. Por supuesto. Se recicla el plástico, la madera, el cartón y muchos materiales. Así es. Y nosotros pues vamos a reciclar lo nuestro, que son las telas. Nuestras telas. Las telas. En ese sentido, yo tengo aquí varias propuestas. Esta es una. Oscar, mira, que es parecida a la que nosotros mostramos tempranito, ¿verdad? Con cuadraditos de tela. Con la diferencia de que este es acolchadito. Este está acolchadito. Yo hice cuadritos acolchados, los uní y me quedó así como gordito. Ah, ajá, perfecto. Me encanta para un bebé, para una mantita de un bebé, está súper linda. Exacto. Esta es otra idea de cojín que se hizo con cuatro pedacitos de tela. Me encanta. Con cuatro cuadraditos de tela salió ese modelo. Y de lujo. Nadie sabría que esto fue hecho con un reciclaje. Nadie. Sí, sí. Todo eso fue reciclado. Y esta es la última idea. Oscar lo va a mostrar. Ahí está. Hoy nadie trabaja como Oscar. Él es el que está trabajando mejor de todos. Como siempre. Espectacular. Este es el último modelo que saqué con las telas recicladas. Me encanta ese modelo. Aquí yo les voy a tratar de explicarles paso a paso y poco a poco cómo hacemos esto. ¿Cómo hizo esto? Ay, o sea, es un segundo proyecto. Me gusta. Sí, rapidito, rapidito. No interrumpo, estoy pendiente. No, perdón. No lo vamos a terminar, solamente lo vamos a esbozar. Vamos a explicar. A esbozar, sí, claro. Vale. Entonces, con una base, para mí yo puse pelón con adhesivo, pelón con pega, como decimos los venezolanos. Ajá. ¿Verdad? Sí. Del tamaño del cojín que queramos. Empezamos con un cuadrito en el centro de cualquier color de... Ay, mi tijera. Ahí está. Sí, profesora. Su tijera era un portatijera precioso. Hecho con tela reciclada. Reciclada. Muy bien. Especial de reciclar. Ajá. Entonces sacamos un cuadrito de tela. ¿Verdad? Y lo colocamos en el centro. Por supuesto que... Oscar, si quieres, volteame un poquito... Bastiadito. Para allá, porque no la deja trabajar. Bastiadito. La cámara no, el ventilador. Después que yo tengo ese... Eso. Bastiadito, ese cuadrito de tela. Ahora sí la puede trabajar. Vamos con una tela que combine, porque también la cosa tiene que combinar. Ah, no, claro, porque si no después... No es que es cualquier color, ni mucho menos. Vamos a sacar unas tiras. Lo estoy haciendo todo aquí para que mis amigas se entusiasmen y lo hagan en su casa. De más o menos unos 8 o 10 centímetros de ancho. ¿Verdad? Vamos sacando las tiras. Y lo colocamos aquí. Este es el primer cuadrito. El primero que vas a hacer. Entonces yo lo pongo acá. ¿Y de ahí te salen dos? Aquí me salen dos, sí señora. Te lo ha dicho. Se bastea, aunque yo le voy a poner alfileres. Ah, yo te puedo cortar otra. Ajá, sí. ¿Cómo la necesitas? Corto acá y coloco. El único detalle que tenemos que tener en cuenta es montar aquí esta sobre esta. Mmm, ok. Sí, es lo único. Ponemos aquí. Ajá. Terminamos. ¿Qué otro color le vas a poner a continuación? Bueno, vamos a hacer todo este cuadrito de esta estampada. ¿Y la siguiente? La siguiente de este. La roja. Sí. Sí, para adelantar. Sí. Aquí. Y acá. Y lo montamos, como les dije, así. Este va por debajo. Este va por arriba, este va por debajo. Este va así. Ok. Perfecto. Este va por arriba. Ah, eso hay que tener cuidado también, ¿eh? Bueno, digo yo. Ah, bueno. Digo yo. Es mejor. A mí me funcionó. Ah, bueno, bueno. Entonces volvemos con la otra fila. Acuérdense que esto está improvisado, estamos trabajando rapidito. En casa lo hacemos con más calma y, por supuesto, en el taller de Sonia, mucho mejor. Acá. Se van todas con sus retacitos de tela y allá nos vemos. No quise cortar porque quería que tú midieras cuánto te va a alcanzar. Bueno, la idea es que me sobre todo, pero como vamos solamente a hacer una muestrica. Ah, entonces vamos a hacer un pequeño corte mientras nos organizamos con los retacitos y al regreso seguimos trabajando con este. Miren, váyanse con este proyecto, Oscar, porque esto es hermoso. Un regalo que le está haciendo la profesora Iraíz hoy para que aprovechen los retacitos.